Pensa en mi 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 Son los celos los que me, los que me hacen atacarte Pero nunca yo he querido, yo he querido lastimarte Digo cosas que te la, que te lastiman el alma Me disculpo porque pierdo, porque pierdo yo la calma Me disculpo mamacita, por lastimarte el alma Me disculpo amor, amor por favor Me disculpo amor, amor perdón Me disculpo por lo menso, por lo menso que yo he sido Todos los días yo pienso, que por tonto te he perdido Yo no quiero que te alejes, que te alejes de mi lado Pues yo sigo locamente, locamente enamorado Soy un tonto que no ha, que no ha sabido cuidarte Te prometo que ahora solo, solo he de alegrarte Te prometo mamacita, que solo voy a cuidarte Te prometo mi chiquita, que solo voy a alegrarte Me disculpo amor, amor por favor Me disculpo amor, amor perdón Me disculpo por lo menso, por lo menso que yo he sido Todos los días yo pienso, que por tonto te he perdido No quiero que nadie más me hable de amor Ya me canse, esos trucos ya me lo se Esos dolores los pasen Yeah, yeah No quiero que nadie más me hable de amor Ya me canse, esos trucos ya me lo se Esos dolores los pasen Hoy te odio en secreto y ante todo te confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor Que me causaste todo lo que hiciste conmigo Ni infeliz en el amor que aún no te supera Y ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que nadie más me hable de amor Ya me canse Ese truco ya me lo doce Esos dolores los pasen Ye ye Y no me vengas a hablar de amor Es mi reina Reinaldos De la sierra No quiero que nadie más me hable de amor Ya me canse Ese truco ya me lo doce Esos dolores los pasen Ye ye No quiero que nadie más me hable de amor Ya me canse Ese truco ya me lo doce Esos dolores los pasen Ye ye No quiero que nadie más me hable de amor Quiero que sepas que te quiero y te deseo mamacita Que me gusta cuando te veo encalladita Y por eso siempre busco el mirarte a ti El besarte, acariciarte me hace muy feliz Eres linda, yo te amo solo a ti Los Reinaldos de la Sierra Quiero que sepas que me excitas cuando me hablas al oído Que me encanta cuando te pones vestido Pues tu cuerpo me enloquece y te deseo más Eres mía y nunca te dejaré ir jamás Tú me amas, yo te amo a ti no más Quiero que sepas Nunca cambies tu manera de portarte Y yo juro día a día enamorarte Siempre me ha gustado la forma de ser de ti Platicamos y jugamos, te hago sonreír Yo te cuido, tú me cuidas solo a mí Y todavía me siento mariposita mía Quiero que sepas No me importa si nos critica la gente Es tu vida y mi vida solamente Los sismosos no tienen cabida en nuestro amor Si les duele que nos quedamos con gran pasión Que se curen con saliva su ardor Yo soy tuyo y tú eres mía corazón Yo soy tuyo y tú Cuando yo te vi, me enamoré de ti Tu voz, tu risa y tu mirada Eres la chica que tanto anhelé La que siempre soñé Yo no te voy a dejar No te arrepentirás Dame una oportunidad No la voy a desaprovechar Ya deja ese patán Porque no te valoras Pero ya no sufras más Porque yo sí te voy a amar Y yo sí te voy a valorar, mi reina ¡Reinaldos de la Sierra! Cuando yo te vi, dije, tiene que ser para mí Esa niña que anda allí Eres la chica que tanto anhelé La que siempre soñé Yo no te voy a dejar No te arrepentirás Dame una oportunidad No la voy a desaprovechar Ya déjase patar Porque no te valoras Pero ya no sufras más Porque yo sí te voy a amar Que no te valga Pero ya no te arrepentirás Y yo sí te voy a dominar Porque no te arrepentirás Cuando tú soñé Por favor, yo sí te voy a amar Bien una oportunidad Este es el nuevo baile que van a disfrutar Y todo el mundo ahora lo tiene que bailar Lo bailaba mi nana pero con un rebozo Mi tata también quiso pero se fue pa'l pozo Este es el nuevo baile se llama Tata Huila Se trata de dar vuelta por todita la pista Bailame con Paurelio León hasta el cielo mi viejo Una vuelta y otra vuelta, la vuelta, la vuelta y otra vuelta Una vuelta y otra vuelta, la vuelta, la vuelta y otra vez Y este es el pasito a Reinalda, oiga De la Sierra Este es el nuevo baile que van a disfrutar Y todo el mundo ahora lo tiene que bailar No bailaba mi nana, pero con un rebozo Mi tata también quiso, pero se fue pa'l pozo Este es el nuevo baile, se llama Tata Huila Se trata de dar vueltas por todita la pista Una vuelta y otra vuelta, la vuelta, la vuelta y otra vuelta Una vuelta y otra vuelta, la vuelta, la vuelta y otra vez Una vuelta y otra vuelta, la vuelta, la vuelta y otra vuelta Una vuelta y otra vuelta, la vuelta, la vuelta y otra vez Una vuelta y otra vuelta Y así nos vamos bien mareados los Reinaldos ¡En la sierra! Te tengo pasto, corral y agua Te doy alfalfa, trigo y cebada Mulita arisca no seas tan brava porque me mandas a la fregada Te pongo el freno y cabeceas La falsa rienda ni la respetas No tengo prisa, mula coqueta y un día jalarán mi carreta ¡Ja, ja! Los Reinaldos de la sierra Tienes andadura de potranca Bonitos pechos y buen elanca Pero por dentro ya trae lo mula y en cualquier charco tú te me estancas ¡Ele va mi compadini! ¡Escurrío! ¡Como no! ¡Como no! ¡Ajá! ¡Escurrío! ¡Como no! Te crees de Arabia o raza española Traes una signfulas pura sangre No caes en cuenta que eres muy mula Y un burro viejo tienes por padre Y chapale, dale a ese bajito Reinaldito Luego regresó Mulita Arisca Siempre he parado para domarla Y aunque es el mule ya puro pelo No ocupo nada para montarla Voy a contar unas cosas Sobre lo que me ha pasado Desde que estaba morrido A la vida le he chingado Nunca me metí a la escuela La enseñanza fue del campo Si me ven en mi trojona Es porque le ando chambeando Siempre me gusta el peligro Ya que andamos laborando No me gustan los problemas Tampoco le anden buscando La enseñanza de la vida Es algo que tengo claro Un día estarás arriba Y otro estarás abajo Y que no se les olvide Los que le dieron la mano Agradezco su lealtad A los que me han apoyado No soy ni rico ni pobre Pero me doy mis lujitos Con amigos y mujeres Y un bocanas del 18 Para andar relajadito Y ahí nos vemos al ratito Reinaldos De la Sierra Dicen que soy arrogante Y varios me han difamado Dicen cosas sin pensarlas Y falsos me han levantado En mi Dios Son los que sobran Los amigos son contados Si ahorita andamos arriba Mi esfuerzo me ha costado Pues empecé desde abajo Y ahorita andamos bateando Un saludo Un saludo pa' mi madre Que se encuentra allá en el rancho Pa' mis hermanos queridos Que nunca los he olvidado Siempre están aquí en mi mente Son los que me han forjado Para ser mejor persona Y lograr lo que he logrado Cosas buenas Cosas malas Pero siempre bien arreado Ya me voy Ya me despido Ya me paso a retirar Aquí andamos pisteando También traigo un bocanas Eso no puede faltar Ya termine de cantar Bueno, ya termine de cantar Voy a cantar unos versos para un hombre respetado Joan es su primer nombre y su apellido es pesado Su delirio es su hija y su esposa quien amado Cuando se forma la bola, que feliz nos la pasamos De la trinidad al naranjo, siempre nos la navegamos A que andamos trabajando, nunca al parche le sacamos Enviando la mercancía, los gabachos esperando Por eso día con día, me la paso yo chingando Un abrazo a mi carnal que siempre me anda apoyando Y vámonos pa'l naranjo viejo, los reinaldos de la sierra Me acompaña un juguetito, siempre bien clavada al cinto Es una camuflajeada, talibre cuarenta y cinco Y para que no se asusten, me la paso tranquilito Yo no vengo desde arriba, yo vengo del mero abajo Trae a las bolsas vacías, yo lo acepto, no me rajo Y todo lo que he logrado, se lo dejo a mi trabajo Gracias por todo carnal, por lo que me has ayudado Te mando hoy un fuerte abrazo, hasta Denver Colorado Eres hombre de respeto, por eso te he admirado Recorro cuarto de millas, se oye rugir los camaros Aquí termina el corrido, de un hombre respetado Mientras Dios me preste vida y San Juditas por un lado Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un tobarde Que hasta me pongo a chillar Tragos de amargo licor 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 Como quisiera entregarte el corazón Y cantarte esta canción, pero a tu lado Como quisiera que sintieras mucho amor Y olvidaras el dolor de tu pasado Estoy dispuesto a ayudarte, a olvidar No quiero verte llorar, sanaré tu herida Si tu me dejas que te pueda enamorar Nunca te voy a fallar, serás mi vida Porque te amo, quieres tú, lo que yo más quiero Seré el primero, que yo nunca te hará sufrir Con mil detalles te enamoraré Con mis canciones Busco razones para hacerte sonreír Así es mija, los reinaldos de la sierra Estoy dispuesto a ayudarte, a olvidar No quiero verte llorar, sanaré tu herida Si tu me dejas que te pueda enamorar Nunca te voy a fallar, serás mi vida Yo soy tu amigo, pero quiero Voy a ser tu novio Esto es tan obvio, que no lo puedo ocultar A mi mano te prometo siempre cuidarte Y siempre amarte, no volverás a llorar No quiero verte llorar No quiero verte llorar, no volverás a llorar No quiero verte llorar, no volverás a llorar No quiero verte llorar, no volverás a llorar Gracias.